Se cuelan este pedo, rosa en el frate, por placer, como vamos ya, eh, mal la vida represento, un saludo para el canal Baker, ahí en Guadalajara, ahí se lo sigue, eh. Lo más oscuro de lo negro, un tumor en un cerebro, decapitado en calles estoy haciendo, alete, alete, con miedo, su tío nos quito la poca infancia, o entre la madrugada, hablando con el gatito, y llena la pipe, hashish, fotos viejas, ventanas del pasado, les mando flores a los caídos de este lado, el under brown sigue vivo, no más checa de estos pasos, de Tijuana para el mundo, ya saben por donde ando. Y yo, eso es de lo nuevo que está saliendo por acá, eh, firmas con toda esa banda y choda, los que escuchan, finiciones para todos, ya.